Hoy vamos a hablar de Google Drive, que es el sistema de almacenamiento de Google en la nube. Esta fue creada por Google en abril del 2012. Nos permite no solo guardar archivos, sino que también nos permite trabajar de manera colaborativa con otras personas. Una vez que los archivos están en Drive, estos pueden ser manipulados por un equipo de trabajo. Además, que como se encuentran en la nube, podemos acceder a ellos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar que nos encontremos. Lo único que necesitamos es un correo de Gmail. Y bueno, esto es fácil porque ya la mayoría tenemos correos de Gmail, ya sea porque estemos usando un celular o una tableta, ya que todos estos dispositivos necesitan un correo de Gmail para poder funcionar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador y buscar Gmail. De hecho, aquí ya nos aparece, o podemos escribir en el buscador de Gmail y nos va a dar la opción para entrar a Gmail. Le damos, Gmail, Iniciar sesión. Aquí vamos a poner nuestro correo electrónico. ¡Gracias! 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 una vez que accesamos a nuestro correo lo primero que vamos a hacer es irnos acá donde están los puntitos que ecologicamente le dicen y bueno aquí ya encontramos el logotipo de drive este nos va a mandar directamente a la página cargando bueno aquí aparecen todos los documentos podemos crear nuevo puede ser un documento una hoja de cálculo una presentación un formulario en este caso pues vamos a crear un documento o lo podemos subir subir al archivo o subir la carpeta completa dependiendo de nuestras necesidades ya tenemos el documento al subirlo a drive se digitaliza y automáticamente ya lo podemos ir trabajando desde la nube pero vamos a iniciar creando un documento como vemos aquí ya nos encontramos en el área del documento en este caso es un documento de Word nos da la opción de corregir automáticamente aquí le vamos a poner el título del documento el... no nos da la opción no nos da la opción no nos da la opción aquí le vamos a poner un documento de prática y le vamos a poner un documento en la aplicación aquí le vamos a poner un documento en la aplicación el tipo de letra el color vamos a cambiar el tipo seleccionamos y cambiamos el tipo de letra cambiamos el tamaño y bueno todo lo que queramos hacer es un procesador de texto ponemos aquí las flechas por si nos llegamos aquí a bajar deshacer hacer y cada uno puede ir experimentando cada una de las herramientas que hay aquí como les decía pueden crear muchos archivos y vamos a crear un archivo nuevo nos da la opción otra vez de que sea un documento una maja de cálculo una presentación o un formulario cada uno puede ir explorando las ventajas que tiene esta ya no hay estos documentos en la nube y y y y